Jesús, Jesús, quiero contarte una cosa A ver, ¿qué es? Dímelo, niña preciosa Tengo un conejito negro con tus colas, con tus ojos, con tus ojos, ¿qué ves? Dice mi tío Camilo, que vaya jugando allá por el perreo ¿Qué ves, Jesús? ¿Acaso te descuidaste? Dice mamá, que los conejos son tuyos Vieres cómo se divierte por andar conmigo allá por el carril ¡Qué bien! Dime, Jesúsito lindo, que me lo has prestado para ser feliz Sí, yo te lo presté Gracias Para que juegues con él No es conejo de peluche como algunos niños vienen por allí Este lo hice el otro día y te lo he mandado porque crees en mí Jesús, Jesús, quiero contarte una cosa A ver, ¿qué es? Dímelo, niña preciosa Tengo un conejito negro con sus colas, con tus ojos, café Dice mi tío Camilo, que vaya jugando allá por el perreo A ver, cuéntame más ¿Qué ves, Jesús? ¿Acaso te descuidaste? Dice mamá, que los conejos son tuyos Vieres cómo se divierte por andar conmigo allá por el carril Dime, Jesúsito lindo, que me lo has prestado para ser feliz Sí, yo te lo presté Para que juegues con él No es conejo de peluche como algunos niños tienen por allí Este lo hice el otro día y te lo he mandado porque crees en mí Gracias Sí, yo te lo presté Para que juegues con él No es conejo de peluche como algunos niños tienen por allí Este lo hice el otro día y te lo he mandado porque crees en mí Sí, sí Sí, sí Gracias 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 por ver el video.